Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal que es el canal donde encuentras las respuestas a todas tus inquietudes. Hoy vamos a explorar un aditivo alimentario que probablemente hayas visto en la lista de ingredientes de muchos productos que consumes a diario. Se llama carragenina. Veremos para que sirve y te invito a que te quedes al final del video porque te tengo un dato curioso. Por eso sin más, comencemos. La carragenina se obtiene de ciertas especies de algas marinas rojas. Pero, ¿qué es exactamente la carragenina y cómo se utiliza en la industria alimentaria? La carragenina es un polisacárido sulfatado que se extrae de ciertas especies de algas rojas. Se utiliza en la industria alimentaria para mejorar la textura, estabilidad y viscosidad de los alimentos. ¿Dónde se encuentra la carragenina? Bueno, la carragenina se utiliza en una amplia variedad de alimentos y bebidas. Algunos de los alimentos que pueden contener carragenina son productos lácteos, bebidas no lácteas, postres, carnes procesadas, salsas y aderezos. Pero no se limita a los alimentos. También se puede encontrar en productos farmacéuticos y de cuidado personal. Existen tres tipos principales de carragenina. Capa, iota y labda. Cada uno con sus propiedades específicas que se adaptan a diferentes aplicaciones en la industria alimentaria. En el caso de la carragenina capa, se utiliza principalmente como agente gelificante para alimentos como la leche cuajada y los postres. La carragenina iota se utiliza como espesante en alimentos líquidos como las salsas y los productos cárnicos. Y la carragenina labda se utiliza como estabilizador y espesante en alimentos y bebidas. ¿Pero es segura la carragenina? Bueno, la carragenina ha sido objeto de controversia en relación con su seguridad y posibles efectos en la salud. Aunque algunas investigaciones han planteado preocupaciones sobre posibles efectos negativos para nuestra salud, la mayoría de las autoridades reguladoras y científicas han concluido que la carragenina es segura para el consumo humano en los niveles de usos típicos. Incluso algunos estudios sugieren que el consumo de alimentos que contienen carragenina pueden estar asociados con la inflamación intestinal y algunos problemas digestivos en personas sensibles a esta sustancia. Sin embargo, es importante destacar que la carragenina utilizada en la industria alimentaria se somete a un proceso de purificación para así garantizar su seguridad y también su pureza. En resumen, como ya te había dicho, la carragenina es un aditivo alimentario común que juega un papel muy importante en la textura y estabilidad de muchos productos que consumimos. Aunque ha habido cierta controversia en torno a su seguridad, la evidencia científica actual sugiere que es segura para el consumo en las cantidades utilizadas en la industria alimentaria. Y ahora te voy a dar el dato curioso que estabas esperando. Y ahora te voy a dar el dato curioso que estabas esperando. ¿Sabías que la carragenina no solo se utiliza en la industria alimentaria sino también en la farmacéutica? Se ha investigado su uso potencial en el tratamiento de enfermedades gastrointestinales como la colitis ulcerosa y las enfermedades de Crohn debido a sus posibles efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Y eso fue todo por hoy amigo. No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo video. Adiós.